El 49% del parque vehicular hábil ha renovado el impuesto de circulación o marvete, que tiene como fecha límite de pago sin recargo el próximo 7 de enero del 2019. La Dirección General de Impuestos Internos exhortó a los contribuyentes a renovar a tiempo y recordó que en este periodo 2018-2019 están brindando sus servicios para la renovación del marvete en 30 entidades financieras, con 577 sucursales y 1.564 ventanillas disponibles. Informó que los que no paguen el impuesto en las fechas establecidas tendrán que pagar un recargo de 1.500 pesos adicionales al monto. Impuestos Internos reiteró que las tasas a pagar de renovación del marvete para vehículos con más de 5 años o hasta el 2013 de fabricación es de 1.500 pesos, mientras que los vehículos con 5 años o menos de fabricación o del 2014 en adelante pagarán 3.000 pesos. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.